Vamos directo nuevamente al Centro de Concepción, allá se encuentra nuestro compañero Flavio Araneda. Lo decíamos, se inician las fiscalizaciones, hay preocupación también por la seguridad, cómo enfrentar el comercio ambulante, y hay un tema bastante importante y también innovador que se lanzó hoy día cerca del medio día. Flavio Araneda nos cuenta de todo esto. ¿Cómo estás Flavio? Está en algún punto del Centro de Concepción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí, en el corazón del Centro de Concepción, Aníbal Pinto, Intersección Barros Aranas, donde la Municipalidad de Concepción, junto a autoridades policiales y de gobierno, llevaron a cabo esto, la primera instalación de un altavoz, de un parlante disuasivo, en este punto, más otros 19 puntos en el casco histórico de Concepción, con el objetivo de dar mayor seguridad y coordinación con las policías en vista, ¿cierto?, de esta temporada de Navidad y Comercio. Así que pasemos a revisar, son 20 puntos en los que van a estar instalados estos altavoces que se van a instalar en las próximas dos semanas, en Barros Aranas con Castellón, también Aníbal Pinto con Barros Aranas en Rengo, Freire con Caupolicán, Los Carreras con Caupolicán, Aníbal Pinto, Maipú, Maipú con Rengo, Víctor Llamas, Linco Yang, Tucapel con O'Higgins, Plaza España, San Martín con Caupolicán, Víctor Llamas, Chacabuco con Prat, Prat con la calle Freire, la avenida O'Higgins con Caupolicán y también la avenida O'Higgins con Rengo. También va a estar presente la Plaza Perú en estos 20 puntos de instalación de altavoces, parlante disuasivo que va a ayudar desde la sala espejo del municipio penquista, en la coordinación con policías, en ciertos delitos, lanzazos, o si alguna persona va con alguna mochila o cartera abierta, este parlante le va a ayudar, le va a avisar cuando quizá esté en peligro de ser asaltado o posible víctima de algún robo. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de las autoridades con respecto a esta iniciativa en seguridad. Estos altavoces van a estar siendo monitoreados desde las al espejo que tenemos en la Municipalidad de Concepción y tienen dos acciones. Primero, disuasivo, claramente, pero también de prevención. Por ejemplo, una persona que se ve por la cámara, ese funcionario que está viendo que una señora va con una cartera abierta y una persona metiendo en la mano la cartera tiene la posibilidad de decir por altavoces, oiga usted la señora de vestido rojo, por favor, y eso es prevención. Porque nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder mitigar la delincuencia, mitigar los robos, ¿no es cierto?, y también lo principal, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a dar una mejor sensación de seguridad a los transeúndes y al público que nos viene a visitar al Centro de Concepción. Todo aporte que sirve para disuadir la delincuencia, obviamente, es positivo para toda la comunidad, para carineros, para investigaciones, especialmente este trabajo que hizo la Municipalidad va a servir de mucho aquí en el Centro de Concepción. Nosotros como carineros, aparte del servicio que estamos haciendo, que está involucrado con el servicio Navidad Segura, donde se desplegan 96 carineros diarios en dos turnos, sirve, obviamente, para evitar que ocurran hechos ilícitos como el robo por sorpresa. Estos 20 altavoces que se van a instalar en las próximas dos semanas, una semana y media acá en Concepción, van a tener una duración, el horario que van a estar disponibles, que van a ser utilizados entre las 9 de la mañana y las 20 horas. Esto en torno a los parlantes, pero también hay noticias con respecto a la instalación de cámaras. Actualmente en la Comuna de Concepción hay 77 cámaras de televigilancia instaladas en distintos puntos. También anunciaron un proyecto de 25 nuevas cámaras de vigilancia, sumado a 9 cámaras que se van a instalar en parques acá en Concepción y también en las principales lagunas de la Comuna Penquista. Esto en torno a un plan de seguridad. Ya vamos a conocer también los detalles de cómo se está realizando el acompañamiento policial, qué pasa con los comerciantes que buscan regularizar su trabajo en la diagonal penquista y cómo también la arista de la salud mental, que hay que tener siempre presente en este tipo de fechas, sobre todo en el último mes del año. Todos los detalles los vamos a tener en las siguientes ediciones de TVU Noticias.